Aplausos Elisiano Lico de Páramos Aplausos En esta oportunidad El señor presidente de la república La señora secretaria de Cineplan Y los amigos de los países Que están presentes Van a hacer la premiación Les vamos a dar un fuerte aplauso Aplausos Queremos indicarle a todos ustedes Que el premio que se está entregando en esta oportunidad Es poder compartir en un intercambio A nivel de los países latinoamericanos Con los diferentes alcaldes Para compartir la gestión municipal En los diferentes países Así que ese es el premio que estamos teniendo en esta oportunidad Es un premio Por parte de UPS Por parte de UPS También se va a premiar Un kit de juegos Para adultos mayores Este premio se le va a donar A la municipalidad de Páramos Y a la municipalidad de Santa Catarina En un nuevo Aplausos Gracias.